¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, hoy yo tuve reforzo, ¿no es no mestrón? Teve, teve un reforzo de Ronald ahí, ¿o? O Ronald ahí, ¡bravísimo! ¡Eso ahí es bravo, ¿eh? Y, detalle, te veo también aquí, ¡preparador físico del Flamengo! Ahí, Pablo, ¿tá ligado? Ahí, ¡oh! Hoy a chapa está quente para mi lado, ¿eh? Ahí, ¡oh! Hoy va a dar ruim, ¿eh?